Buenos días, queridos hermanos y hermanas. En esta oportunidad me encuentro en el distrito de Belille, de la provincia de Chumlivilcas. Bien, hermanos adventistas del séptimo día, quiero en esta oportunidad compartir algunas experiencias y algunos puntos de vista. No es necesario que para conocer la verdad, la verdad presente, no es necesario que tú te salgas de la iglesia adventista del séptimo día. Porque los que van a recibir el sello de Dios son los que gimen y claman por las abominaciones que se cometen dentro de ella. Porque el sello de Dios no va a pasar por sidón ni por tiro. Sino por Jerusalén. Y Jerusalén es la iglesia adventista del séptimo día. Queridos hermanos y hermanas, hoy en día se está levantándose muchos que pretenden, que predican el mensaje de los tres ángeles, hasta pretenden predicar el mensaje del cuarto ángel. Algunos grupos que se han separado de la organización adventista pretenden predicar que no existe el Espíritu Santo, la línea de Cristian Silva. Y esto está avanzando y está confundiendo a muchos. Y tratar de enseñar que la Biblia está adulterada, especialmente la Gran Comisión, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. y muchas partes de los libros del Espíritu y profecía están adulterados, es pretender enseñar que Dios no es organizado, no es atento a las necesidades de su iglesia. Queridos hermanos y hermanas, para conocer la verdad, para conocer las doctrinas, necesitamos investigar la Biblia por nosotros mismos, los libros del Espíritu y profecía por nosotros mismos. Si solamente vamos a acostumbrarnos a recibir el pescado, o sea, a recibir el mensaje de otros, a escuchar solamente a los líderes o a quien sea, entonces estaremos en problemas. Los vereanos en los tiempos de la Iglesia Primitiva investigaban, escudriñaban con ansias de poder establecerse en la verdad para que de esa manera la fe de ellos pueda ser establecida. Querido hermano y hermana, la verdad es impartida por el Espíritu Santo por medio de las Sagradas Escrituras. Él es el Maestro que nos hace entender poco a poco. Necesitamos comprender las profecías escatológicas para el tiempo del fin. Necesitamos comprender los mensajes de la Reforma por la Salud, de la educación y de la justificación por la fe. juntamente con los temas de la verdad presente que son el mensaje del santuario, la fe de Jesús y también las dos mil trescientas tardes y mañanas. hoy en día muchos consideran que la Iglesia Adventista del séptimo día es sin remedio o algunos están llegando a la conclusión de que es la hermana de Babilonia. Cuando vamos a estudiar Apocalipsis las siete iglesias y llegamos a Apocalipsis 3 encontramos la última iglesia como la Iglesia Laodicea. Para la Iglesia Laodicea es cierto que hay reprensión porque no se da cuenta de su estado de su condición siendo pobre miserable ciego desnudo dice ser rico la autosuficiencia además de eso Jesucristo está tocando la puerta de la Iglesia de Laodicea o sea está tocando la puerta de nuestro corazón como un mercader celestial Él viene tocando la puerta de nuestros corazones Él dice en el versículo 20 He aquí yo estoy a la puerta si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y sanaré con él Jesucristo nos ofrece gratuitamente las ropas blancas que es su justicia el oro puro que es el amor y la fe probados en medio de las tribulaciones adquiridas en medio de las pruebas y dificultades ahora también nos ofrece colirio celestial que es su sabiduría Santiago capítulo 1 versículo 5 dice si alguno tiene falta de sabiduría que pida a Dios y que Dios le dará en abundancia sin sin negarlo en Mateo 7 7 dice pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá querido hermano la iglesia bendita el séptimo día no es Babilonia es cierto que los pastores no tienen el interés necesario para poder enseñar las verdades para poder adoctrinar a la iglesia para que no caigan en apostasía es cierto que las sentinelas atalayas de nuestro pueblo no avisan el peligro en que corre el pueblo de Dios pero hermano y hermana la decisión está en ti para que tú puedas investigar la verdad por tu misma cuenta por tu propia decisión si tú estás con tiempo estás invirtiendo tu tiempo en cosas innecesarias estás invirtiendo tu dinero en lo que no es pan invierte en los libros del espíritu de profecía en la Biblia y empieza a estudiar escudriñar la salvación la salvación es personal con la guía del espíritu santo debes de llegar a tu propia conclusión para que tu fe sea establecida romanos capítulo 10 versículo 17 dice la fe es por el oír y el oír viene de la palabra de Dios querido hermano en este momento me encuentro en este lugar y desde este lugar quiero decirte que que confíes en Dios la palabra de Dios dice el corazón del hombre dice